... Una avioneta ecuatoriana se estrelló en Tumbes, Perú. Hay un muerto, tres heridos y un ocupante habría escapado del lugar. La ministra de gobierno confirmó que entre los heridos hay dos personas vinculadas a casos de corrupción en los hospitales públicos. La fiscalía asegura que el asambleísta Daniel Mendoza coordinaba y supervisaba una organización delictiva en el caso del hospital de Pedernales. Alerta en dos cárceles del país. En las últimas horas, cinco reos murieron por coronavirus. En el penal de Turi, presos protagonizan un amotinamiento. Alta demanda hospitalaria en Quito por la expansión de casos de coronavirus. El Ministerio de Salud resolvió ampliar el número de las camas para cuidados intensivos. Informe especial. El coronavirus podría volver a atacar a las personas que ya fueron diagnosticadas y se recuperaron. Expertos analizan si la inmunidad es posible. En lo internacional, doble crisis sanitaria en Perú. Familiares sepultan a víctimas de coronavirus en fosas con aguas hervidas. Las noticias en Televistazo con Juan Carlos Aizprúa. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a una nueva semana informativa en Televistazo Estelar. Esta mañana, una avioneta ecuatoriana se accidentó en la localidad peruana de Tumbes, en la frontera sur. Hasta ahora se ha confirmado la muerte del piloto, mientras otras tres personas resultaron heridas. Por su parte, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, señaló que entre los lesionados hay dos personas investigadas por casos de corrupción en hospitales públicos. El dueño de la avioneta habló con Merlin Ochoa y dijo que sería una fuga premeditada de la que él desconocía. Veamos. Las autoridades peruanas fueron las primeras en confirmar la noticia. Una avioneta con matrícula ecuatoriana se estrelló en el poblado El Bendito, en Tumbes, frontera con Ecuador. Como consecuencia, el piloto de la aeronave murió y otros tres ocupantes resultaron heridos. Se está peinando la zona para encontrar algún otro elemento que podría ser compatible con un delito. En el registro aeronáutico del Ecuador, la avioneta HC Bloh, marca Piper Saratoga, modelo PA-32, pertenece a la compañía Granjas Marinas AA Gramada SA, de propiedad de la familia Adun. Alfredo Adun confirmó que es una avioneta familiar, pero según él, no conocía de este vuelo. Mencionó que su piloto oficial habría vendido dicho viaje. Le han dado plata a mi piloto para que les preste la avioneta para una fuga premeditada, hecha a mi espalda. ¿Fuga premeditada de quién? De las personas que están ahí heridas son Jocelyn Daniela Miele Zambrano, que está hospitalizada. César Nicolás Rodríguez Pontesilla, que está hospitalizado. Abraham Muñoz Vélez, que está hospitalizado. Y no mencionan al piloto que se murió, que es Aníbal Cogos. Agregó que la avioneta salió de Guayaquil y en Santa Rosa, provincia del Oro, se embarcaron los pasajeros minutos después se estrelló. Entre los escombros había varias maletas. ¿Vuelos? ¿No tenía control de estos vuelos? ¿Cómo que no? Yo le controlo el minuto de vuelo a la avioneta. En su cuenta de Twitter, la ministra de gobierno, María Paula Romo, dijo que policía de Ecuador colabora con su par en el Perú, pues entre los heridos se encontrarían dos personas relacionadas a la investigación penal, a proveedores y directivos de hospitales públicos. Estos nombres aún no se han revelado, pero en una entrevista, la pasajera Jocelyn Mieles confirmó a Diario Extra que viajaba con su novio Daniel Salcedo Bonilla a celebrar su cumpleaños 26, cuando ocurrió el percance. Estoy impactada, gracias a Dios, solo tengo la clavícula fracturada, pero Daniel está grave en terapia intensiva, dijo la exreina. La ministra Romo, vía WhatsApp, también recalcó que el abogado de Salcedo ha confirmado su presencia en la avioneta. Habría adulterado el documento del viaje. Daniel Salcedo tiene boleta de captura y es investigado por el presunto delito de peculado en el caso de las compras de insumos médicos con presuntos sobreprecios en el hospital del IES de los Ceibos. Las autoridades aún no dan una versión oficial de este caso, mientras que la Dirección de Aviación Civil confirmó que se ha activado una junta investigadora de accidentes para determinar las causas del siniestro. El Consejo de Administración Legislativa CAL decidió este lunes suspender el pago del sueldo al asambleísta Daniel Mendoza, detenido por estar vinculado en una supuesta red de corrupción para la construcción del hospital de Pedernales. Patricio Díaz nos cuenta que se suma además otro pedido de destitución en contra de Mendoza. Los pedidos los hicieron Tangy Vera, asambleísta de Creo por la provincia de Maraví y Fabricio Villamar del Movimiento Ahora. Ellos exigían al Consejo de Administración Legislativa CAL que suspende el sueldo al legislador Daniel Mendoza. En esa misma línea sabemos que cumple con prisión preventiva y que aquello le estaría impidiendo cumplir con sus funciones como legislador. El Consejo de Administración Legislativa aceptó ese pedido. Ya había antecedentes de otros legisladores a quienes se le suspendió el sueldo porque se le siguió un proceso judicial como el caso de Joffre Poma. De tal manera que, apegados al reglamento de multas y atrasos, ya no cobrará los salarios mientras dure su situación de orden penal y de orden jurídico. La asambleísta que ha cumplido la función de alterna de Daniel Mendoza es Norma Colamarco. Ella tendría las obligaciones y beneficios como legisladora. Pero además de la suspensión del sueldo, se sumó un nuevo pedido de destitución contra Mendoza presentado este lunes, también por Tangivera. Asegura que incurrió en una de las prohibiciones de los asambleístas, como es ofrecer, tramitar o recibir recursos del presupuesto general del Estado. Deberá ser calificada para que, de manera oportuna, se pueda conformar una comisión multipartidista que pueda investigar y llegar hasta las últimas consecuencias, que sería justamente la destitución. Este se suma al pedido de la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Verónica Guevara. También buscando la destitución de Mendoza. Fabricio Villamar dice que, en cualquier caso, Mendoza deberá comparecer. Siempre el legislador Mendoza podrá pedir que se le escuche, aún desde el lugar en donde guarda detención, porque es parte de sus derechos. Parte de las cosas que hay que cuidar es del debido proceso, independientemente de la abrumadora cantidad de pruebas que puedan existir. El CAL deberá tratar en otra sesión estos pedidos de destitución, pero aún no se ha definido. ¿Cuándo? Según la Fiscalía, el asambleísta oficialista Daniel Mendoza coordinaba y supervisaba la presunta organización delictiva que vació las cuentas del consorcio Pedernales, encargado de la fallida construcción del hospital para este Cantón Manavita, uno de los más afectados por el terremoto de abril de 2016. No se trataría del único contrato irregular en el que el legislador tendría participación. Paul Romero con el informe. Del hospital de Pedernales solo existe un terreno a medio aplanar y el Estado ya ha desembolsado 8.2 millones de dólares, que corresponde a la mitad del contrato. En la cuenta apenas quedan 893 mil dólares. La Fiscalía investiga una presunta estructura criminal organizada que habría vaciado los recursos públicos para la construcción del hospital con capacidad para 30 camas. En la audiencia de formulación de cargos que se realizó el pasado viernes, la Fiscal Diana Salazar estableció los roles de los procesados, de acuerdo a escuchas telefónicas y chats. Según lo cual, el asambleísta oficialista Daniel Mendoza Arevalo es quien coordinaba las actividades de la organización. Obtenía contratos, especialmente en salud, según la fiscal, teniendo inclusive el control de los rubros económicos que percibía, por ejemplo, cuando supervisaba una transacción del CUR de pagos, referente a la suma de 8 millones de dólares que corresponde al anticipo del contrato de la obra. Edmundo Tamayo Silva, director del Servicio de Contratación de Obras, adjudicó de forma irregular el contrato al consorcio Pedernales. En las computadoras incautadas se registra una contabilidad con registro y seguimiento de los pagos que se realizaban. Esos pagos aparecen en nombre del señor Tamayo y también del asambleísta Mendoza. Además, la fiscal señala que en los registros aparece la palabra asambleístas, es decir, podrían estar involucrados otros legisladores en los pagos. Jennifer Covenia Moreira, coordinadora zonal del SECOF, se advierte que no solamente facilitaría la adjudicación de ese contrato, sino de otros de una cantidad previsible de 30 millones de dólares. Covenia figura como administradora del contrato del hospital de Pedernales, en el cual existe serios indicios de actos de corrupción y de un delito contra la administración pública. La estructura también la integran Ángel Andrade Castro, coordinador zonal. Tania Salto Cedeño, esposa del contratista Leonardo Belisaltos. Olga Macías Chávez, colaboradora. Además, Giancarlos Benavides, asesor de Daniel Mendoza, a quien se le detuvo con casi 600 mil dólares en efectivo. Hay en total 12 detenidos y otras tres personas con medidas alternativas a la prisión. Parte de los involucrados apelaron la decisión y tendrán audiencia el 17 de junio. Hasta el momento, la defensa de Mendoza anunció que no apelará. Familiares del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, ocuparon diversos cargos en el municipio de Guayaquil durante varios años. Uno de ellos fue destituido este fin de semana, acusado de actos irregulares. William Young nos explica estos casos. Los nexos del actual prefecto del Guayas con el municipio de Guayaquil vinculan a sus familiares en varias dependencias del Cabildo, incluso durante su periodo como concejal entre 2014 y 2018. Luis Morales Montenegro trabajó durante 10 años en el mercado municipal Caraguay y era su administrador. Fue destituido este fin de semana, acusado de cobros ilegales para hacer pruebas de COVID-19 a cientos de comerciantes. Javier Vélez Arcos, hijastro del prefecto y también investigado por la fiscalía en una supuesta trama de corrupción junto a su padrastro. Estaba al frente de una dirección municipal de coordinación con cantones, pero en 2019 eliminaron esa área y en diciembre pasado él fue desvinculado. Y María Alejandra Morales Montenegro, también hija del prefecto, actualmente trabaja como analista de gestión en el registro de la propiedad, una empresa pública del municipio de Guayaquil. La gerenta de esta entidad, María José Castellblanco, así lo confirmó. Legalmente nombrada, cumple sus funciones como corresponde y no tiene ninguna prohibición por nepotismo porque, como le digo, la norma habla expresamente del gerente general, la máxima autoridad, así como de los miembros del directorio de la empresa. Sin embargo, no descartó que por recorte de personal debido a esta emergencia tengan que removerla del cargo. Mientras que en el Cabildo nos confirmaron que todas estas contrataciones de familiares de Carlos Luis Morales se dieron en la anterior administración municipal. Sobre estos casos, pedimos una entrevista al exalcalde Jaime Nebot, quien a través de su equipo de prensa respondió que en los próximos días nos enviará documentación que justificaría estas contrataciones durante su periodo. Por su parte, desde la prefectura del Guayas, indicaron que su titular no iba a referirse a este tema. Las camas en hospitales que atienden a pacientes con COVID-19 se congestionan con rapidez en Quito. Las casas de salud incluso han habilitado hospitales de campaña en los exteriores para atender la emergencia. Carla Delgado nos cuenta que el Ministerio de Salud tuvo que incrementar el número de camas para cuidados críticos. El incremento de infectados con COVID-19 motivó a que el hospital Pablo Arturo Suárez, ubicado al norte de Quito, montara este hospital móvil que ya recibe a pacientes con el virus desde la semana pasada, pues las camas con las que contaban están ocupadas. Al momento tenemos 30 camas en las cuales podemos recibir este tipo de pacientes, como les comento. Esto nos ayuda a dar más fluidez al área de hospitalización. Pero esta implementación no es la única que el Ministerio de Salud ha realizado por la velocidad de los contagios en Quito. Por ejemplo, al inicio de la pandemia se destinaron cuatro hospitales para el manejo de la emergencia. Hoy a esto se suman dos casas de salud, el hospital pediátrico Vaca Ortiz y el hospital gineco-obstétrico Luz Elena Arismendi. El ministro de Salud Juan Carlos Ceballos informó que la situación hospitalaria a esta fecha en la capital es compleja. Actualmente estamos en el pico de demanda de camas y de unidades de cuidado intensivo. Es decir, la reacción se evidencia luego de tres o cuatro semanas. Por ello se gestionó la expansión de camas para cuidados críticos, que en el hospital Eugenio Espejo pasó de 22 a 40, en el Baco Ortiz de una cama a 15, en el hospital Enrique Garcés de 7 a 40 camas, en el Pablo Arturo Suárez de 11 a 45 y en el hospital docente de Calderón de 5 a 10 camas. La situación, en cambio, se torna más complicada en los dos hospitales del IES que atienden la emergencia en Quito, pues las 78 camas de cuidados críticos están al límite. Confirman la muerte de cinco reos por COVID-19 en los centros penitenciarios de Azuay y Cotopaxi. Las autoridades activan protocolos para contener el brote y asistir a los contagiados. Mientras, en la cárcel de Turi, en Cuenca, se registró un amotinamiento en uno de los pabellones, como nos informa William Young. ¡Liberto! Este video fue grabado por presos de la cárcel de Turi. Protestaron porque aseguran que temen por sus vidas, que el coronavirus ya es un huésped más en este centro de rehabilitación social y no tienen cómo controlarlo. Afuera, sus familiares están desesperados. Nadie nos quiere dar información, nadie sabe nada. Porque un amigo de él, justamente, le había escribido un mensaje diciendo que él fue contaminado, que le habían hecho ya la prueba y que está contaminado hasta ahí. Grupos antimotines de la policía llegaron al sitio y luego de negociaciones con los detenidos habría retornado la calma al interior de la cárcel. Han hecho dos solicitudes en cuanto a que se les dejen pasar un poco de cítricos y la visita consecutiva de un médico. Eso se les ha dialogado. No hubo destrucción, no hubo heridos, no hay secuestrados. Es decir, está todo normalizado. Sin embargo, la preocupación aumenta porque se confirmó que uno de los 11 reos contagiados por COVID-19 murió en un hospital de Cuenca. El paciente, persona privada de la libertad, que estaba en el hospital José Casas Cortiaga, pues falleció. Se hizo un seguimiento al tema y se pudo determinar que esta persona habría tenido ya antecedentes de salud, patologías e incluso un antecedente cardíaco. Y el tema es igual de preocupante en la cárcel de Cotopaxi. Allí el servicio de atención a privados de la libertad confirmó que son cuatro los fallecidos y hay otros más aislados de la población carcelaria. Se encuentran pacientes aislados en el área de visita. ¿Por qué en el área de visita? Porque cumple con las características de aislamiento individual. Son cuartos separados en los cuales existe una persona privada de libertad por cada cuarto. Esto ocasionó que se realicen más pruebas a los detenidos, en especial del pabellón de máxima seguridad, de donde sería el mayor número de casos sospechosos. De acuerdo a la información oficial, uno de los agentes penitenciarios sería el paciente cero en esta cárcel. En otros centros de rehabilitación social, como los de Santo Domingo, Ambato y Sucumbíos, también se activaron los planes de contingencia por la aparición de nuevos casos. En la provincia de Santa Elena, los sectores comercial y hotelero piden a las autoridades habilitar el uso de las playas en Salinas para poder reactivar el turismo, que es el motor de su economía. Diego Cuenca visitó este cantón que desde hoy pasó a semáforo amarillo y nos describe la situación de sus habitantes. Llegamos a Salinas y pareciera que aún la gente teme salir de sus casas, porque hay calles desoladas, poca circulación de vehículos. Son las 10 de la mañana y hay restaurantes sin abrir. Los que se animaron a hacerlo están sin clientes, no hay comensales, pese a que esa localidad de Santa Elena ya está en semáforo amarillo. Hasta ahorita no se reactiva nadie porque no hay turismo, entonces mucha gente va a venir es por gusto a trabajar. Las pérdidas de los comerciantes son incalculables. Dicen que reactivar la economía es difícil, porque dependen en gran parte de los turistas, que esta vez no están llegando porque las playas están cerradas. Reaperturando nuestros negocios, pero tenemos que hacerlo de forma coordinada. Los hoteles también deberían de aperturar. Es un llamado que hacemos a las autoridades que nos ayuden de esa forma. Carol Sotomayor es administradora de tres hoteles en Salinas. Con sus socios temen quebrar, porque no generan ingresos y aún no tienen autorización para funcionar. ¿Cuántas son las pérdidas aproximadamente en los tres hoteles? Más de 60 mil dólares mensuales. Porque la gente no es que salió a semáforo amarillo, hoy día ya están todos aquí. No esperamos que mañana ya esté Salinas lleno de nuevo. Y para salir de esa crisis, el gremio turístico y hotelero piden que se habiliten estas playas de Salinas. Pero aún no tienen claro cómo hacerlo. Y por eso desde la gobernación de Santa Elena se analizan protocolos de bioseguridad para reactivarlas. Se ha hecho ya cuatro mesas de trabajo justamente para poder diseñar un plan que permita enviárselo al COE nacional y de allí solicitar una autorización del uso de las playas, que es nuestro insumo más fuerte que tenemos aquí para el turismo. Ahora la población de Salinas queda con la incertidumbre de no saber después de cuánto tiempo podrán volver a vivir del turismo. Una primera pausa, pero más adelante en Televistazo, cientos de militares en servicio pasivo y sus familias organizaron una marcha en Guayaquil. Los jubilados piden el pago de sus pensiones. Además, el Consejo Nacional Electoral responde petición del Tribunal Contencioso y así resolvió eliminar a tres organizaciones políticas, entre ellas el Partido Nacional Adelante Ecuatoriano. Adelante. 500 millones de dólares le debe el Estado al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Esto provoca retrasos en los depósitos de pensiones. Por eso hoy volvieron a las calles los pensionistas del ISFA quienes denuncian que el problema es recurrente. Carolina Mela nos cuenta que en la protesta estuvieron también mujeres de la tercera edad que reciben el Montepío. Incluso mujeres y niñas a quienes, debido a este retraso, tampoco se les ha acreditado las pensiones alimenticias. Esta es la segunda vez en seis meses que oficiales en servicio pasivo están en las calles protestando porque no se les paga a tiempo sus pensiones. Estamos ocho hoy y no se ha cancelado. Usted sabe que la mayoría de los integrantes de los pensionistas son adultos mayores de la tercera edad con enfermedades catastróficas. A ellos en esta ocasión se les unió Gina, una mujer de 60 años que recibe 200 dólares por Montepío. Su padre fue suboficial y murió hace 20 años. Yo tengo que mantener dos nietitos. A veces tengo que salir a que me regalen comidita para darle a esa acción. Según el último reporte del ISFA, el Estado la deuda más de 500 millones de dólares. Dinero que sirve para pagar pensiones, fondos de reservas, préstamos quirografarios e hipotecarios. Son alrededor de 42 mil pensionistas a quienes no se les ha pagado el mes de mayo. Pero no son solamente jubilados, también son madres y niños que a través de este sistema reciben su pensión alimenticia. Es el caso de Joana, a quien deberían depositarle 300 dólares por la pensión alimenticia para sus tres hijas. Y una con incapacidad. Y si no nos depositan temprano, ¿qué comemos? Miren las epidemias del mes pasado. Era el 15 y no llegaba. Hasta el 2016, los militares aportaban a su seguridad social el 23% de su salario. Y el Estado, el 26%, que cubría su retiro, invalidez o muerte, cesantía y salud. Hasta que se aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, o conocida también como la Ley Patiño. Y redujo el aporte individual al 11.45% y el patronal al 9.15%. Hubo más liquidez para los sueldos de los militares, pero se la quitó al ISFA. Los dineros que le están descontando a los militares en servicio activo no han sido transferidos al ISFA. O sea, hay una retención ilegal de fondos que no le pertenecen al Estado. Hasta el cierre de este reportaje esperamos por un pronunciamiento del Ministerio de Defensa, pero no lo hicieron. Los manifestantes caminaron hasta la gobernación del Guayas entre fuertes encuentros con la policía. Ahí esperaban reunirse con el gobernador, pero les dijeron que no se encontraba en el edificio. Mañana se han autoconvocado para continuar con la protesta. Y a la par, trabajadores, servidores públicos y comerciantes autónomos piden que cesen los despidos en el país. En una marcha pacífica avanzaron por las calles de Quito. Alex Ceballos estuvo en la manifestación y nos informa más detalles de las preocupaciones de este grupo. Con mascarilla pero sin distanciamiento, los manifestantes avanzaron desde el parque de Elegido para expresar su rechazo a los despidos registrados durante la emergencia. Estamos hablando cerca ya de 200.000 según el Seguro Social y en el sector público el presidente ha hablado de 30.000 nuevos despidos. A la protesta pacífica se sumaron los comerciantes autónomos y estudiantes de la Universidad Central. ¡Que se vayan los amores del país! ¡Que se vayan! Cerraron el paso vehicular y recorrieron la avenida 10 de agosto. La policía y la comisaría de Pichincha vigilaban las normas de bioseguridad, pero era imposible controlar. La marcha tenía autorización. Sí se les ha recomendado, se les ha dicho que tomen todas las medidas de seguridad. Los manifestantes llegaron hasta el centro de Quito, aquí en los alrededores del Palacio de Carondelet. Está totalmente resguardado, con policías y vallas. Anuncian nuevas movilizaciones a escala nacional por la difícil situación económica que enfrentan debido a la falta de empleo. Esta es una movilización del pueblo para decirle fuerte y claro al gobierno de Moreno que vamos a defender la vida y los derechos. Los derechos buscan la restitución de sus cargos y ya no más despidos. El Consejo Nacional Electoral inició el proceso para la cancelación de 13 organizaciones políticas, entre ellas el Partido Nacional Adelante, Ecuadoriano Adelante. Patricio Díaz nos informa que con esto el CNE responde a una sentencia del Tribunal Contencioso que suspendió la eliminación de esos movimientos y partidos. El Consejo Nacional Electoral decidió eliminar de sus registros a 13 partidos y movimientos políticos por no cumplir con las normas mínimas para mantenerse en esa calidad. El único partido nacional que sería cancelado es Adelante, Ecuadoriano Adelante. Junto a él, los movimientos provinciales del Guayas, Meta y Salud y Trabajo. Los de Pichincha, Vive y Más. Esto junto a otras ocho agrupaciones políticas de varias provincias. Es un acto administrativo exclusivo del inicio del proceso sancionatorio para la cancelación, cuyo fin es que la organización ejerza su derecho a la defensa. Estos movimientos tienen la posibilidad de entregar descargos, tendrán 10 días para aquello. Con esto se cumpliría una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que pidió se revise el caso de estas organizaciones. Los consejeros Luis Verde Soto y Enrique Pita votaron en contra. Dicen que aún hay deficiencias en la resolución del CNE. La resolución de inicio del procedimiento de cancelación atenta contra el principio de seguridad jurídica. Pues las organizaciones políticas no cuentan con normas, reglas y sus reglas claras que garanticen el debido proceso. En el caso de Adelante, Ecuadoriano Adelante no alcanzó el 4% de los votos en dos elecciones pluripersonales. Por los representantes mínimos en asamblea, alcaldías o consejos cantonales, tal como lo exige la ley. Los movimientos, en cambio, no habrían obtenido el 3% de votación en dos elecciones consecutivas. La apertura de una vía para la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní genera una nueva disputa. Autoridades y colectivos denunciantes comparecieron ante la Comisión Legislativa de Biodiversidad en la que ventilaron sus argumentos. Francisco Garcés siguió esta sesión. La explotación petrolera en el Yasuní sigue generando polémica. Esta vez por la apertura de una vía que llega a una plataforma a 150 metros del área de amortiguamiento, que es la que protege la zona intangible en la que viven los pueblos en aislamiento. Ante la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea, el gerente de Petro Amazonas, Juan Carlos Bermeo, informó que no es una carretera, sino un sendero ecológico de 8 kilómetros de largo, con un ancho inicial de 15 metros, pero que se reducirá a 4 cuando ya esté concluida y será beneficiosa para el bosque. Miren ustedes cómo se recomponen las condiciones ambientales, cómo vuelven a sus condiciones originales y en algunos casos mejoras en las condiciones originales. Según la información de Petro Amazonas, la vía empezó a construirse el 27 de febrero y no durante la declaratoria de emergencia que empezó el 16 de marzo, como afirman los denunciantes. Amanda Yepes, del colectivo Geografía Crítica, lo contradijo usando imágenes satelitales. Donde se demuestra que a mediados de marzo no se visualiza aún la construcción de una carretera, la apertura de una carretera. Más, ya para los primeros días de mayo, tenemos la construcción de una carretera con una extensión de 2.2 kilómetros. Según Pedro Bermeo de Yasunidos, Petro Amazonas ya ha sobrepasado las 300 hectáreas de explotación en el Yasuní, que es el límite autorizado. ¿Qué va a pasar cuando se termine el extractivismo en esta zona? ¿Van a cerrar la carretera? ¿Van a volver a hacer como si no hubiera pasado nada? ¿O va a quedar abandonada como está en el caso de, podemos ver, la vía Maxus o otras vías? Pero para el ministro de Energía, René Ortiz, la apertura de la vía está amparada en las normas aprobadas. No se ha transgredido absolutamente en nada. Esta denuncia de la construcción de una carretera de 2 kilómetros es infundada. En el 2013, cuando se autorizó la explotación en el Yasuní, se establecieron estrictas normas de obligatorio cumplimiento que, de transgredirse, generarían la paralización del proyecto. Más adelante en Televistazo, migrantes y comerciantes se riegan sus vidas para cruzar la frontera entre Ecuador y Colombia por puentes clandestinos. Incluso pagan de 1 a 5 dólares por dejarlos seguir su recorrido. También les contaremos sobre el drama que se apodera de un poblado en Perú. Los fallecidos por COVID-19 son enterrados en fosas comunes con aguas servidas. Ya volvemos. Seguimos con más información para ustedes, amigos. La desesperación por pasar la frontera lleva a migrantes venezolanos y comerciantes de Tulcán e Ipiales a arriesgar sus vidas cruzando por pasos irregulares sobre el río Carchi. El riesgo también es latente ante presencia de grupos delincuenciales que asaltan a todo aquel que pasa por ahí. El cierre del puente internacional de Rumichaca y la presencia de policía, aduana y ejército en pasos de segundo orden obliga a decenas de migrantes y comerciantes a arriesgar sus vidas cruzando sobre puentes improvisados e incluso en boyas. Demasiado peligroso. Subiendo al repecho hay partes donde hay que sentarse, subir, parar y después hablar del equipaje. Por unas pendientes de una ladera en una cumbre de 200 metros hacia abajo que el que se resbale ahí se cae, bueno, es sumamente peligroso. Este es uno de los pasos por donde comerciantes inmigrantes cruzan la frontera sobre el río Carchi. Para constatar la situación, llegamos a esta zona y pasamos al sendero en el que debemos pagar 50 centavos. Una vez en el río se cancela un dólar más. Los encargados son migrantes venezolanos quienes nos advierten que no podemos grabar y que salgamos de la zona. Aparte del peligro que si le llegan a robar a uno, le hacen daño a uno para quitarle el poco material que uno lleva de regreso. Ahorita acaba de pasar un chamo que lo caga, le requitaron una maleta, teléfono, plata. En el trayecto observamos personas con maletas, cilindros de gas y mercadería quienes ascienden por la montaña y buscan ganarse unos cuantos dólares llevando y trayendo productos. Entre tanto, los migrantes siguen llegando a la frontera durante varias semanas. No tienen comida ni ropa. Su única alternativa para seguir es este peligroso camino. Tienen mujeres con niños, mujeres embarazadas, personas adultas también vienen que ya la he visto que ya vienen calcadas ya con los pies hinchados. Se ponen vendas en los pies para poder seguir caminando. Para evitar riesgos, las autoridades destruyen varios de estos pasos improvisados, pero enseguida abren otros. En la línea de frontera entre Tulcán e Ipiales se han detectado 39 pasos informales que son utilizados para el cruce de frontera. En seguida, el coronavirus podría volver a atacar a las personas que ya fueron diagnosticadas y se recuperaron de la enfermedad. Tendremos un informe especial para despejarle la duda. Seguimos con más noticias. Cuatro toneladas de droga fueron decomisadas este fin de semana en operativos ejecutados en Guayaquil y a la par en Holanda. Parte del cargamento estaba en un trailer dentro del puerto de Guayaquil, mientras que en el puerto de Rotterdam hallaron las otras dos toneladas de cocaína. Todo lo decomisado suma unos 340 millones de dólares. En el piso fueron colocados estos cuatro hombres quienes estaban dentro del trailer, donde la policía encontró dos mil veinte bloques de cocaína. La droga estaba camuflada en 28 sacos de yute ubicados dentro de la cabina del cabezal. Según la policía, el hallazgo se dio luego de un patrullaje en los patios del puerto marítimo de Guayaquil. Entre las evidencias están varios candados sin usar que supuestamente iban a ser colocados en los contenedores tras ocultar el cargamento de más de dos toneladas de droga. A la organización que pretendía enviar este alcaloide posiblemente hasta un puerto marítimo en el continente europeo. La policía indicó que trabajadores privados también fueron capturados. Y cuatro son funcionarios privados que trabajan en calidad de guardia en los accesos al puerto, los cuales omitieron los protocolos. En un segundo operativo también realizado este fin de semana en Holanda, fue hallado otro millonario e ilegal cargamento que según las primeras investigaciones fue enviado desde Guayaquil, Ecuador. Se trata de dos toneladas de cocaína dentro de un contenedor con banano. Este alcaloide había salido por vía marítima el 17 de mayo. Según la policía ecuatoriana, los logos encontrados en los cargamentos permitirán identificar las organizaciones narco-criminales que están tras estos millonarios envíos. El valor ilegal de ambos cargamentos bordea los 340 millones de dólares. En lo que va del año, en Ecuador, se han incautado casi 30 toneladas de droga. El principal y único relleno sanitario de Quito está al límite de su capacidad y aún no se define una solución. Mientras tanto, los habitantes de la zona donde opera el depósito afirman que los líquidos que produce la descomposición de la basura están contaminando el río. Alex Ceballos acompañó a los habitantes y constató la crítica situación que deben vivir. Alguien les dijo que poner en una funda plástica agua aleja a los mosquitos. Y por ello todos los días las colocan fuera de sus casas, en la comunidad de Linga, ubicada frente al relleno sanitario de Quito. El relleno aquí es bien feísimo. Ustedes mismos están viendo cómo es el olor y así vivimos nosotros. ¿Qué más nos toca? ¿Por qué tenemos nuestras casitas aquí? Diariamente Quito produce 2.100 toneladas de desperdicios que son depositadas en el cubeto 9B, uno de los últimos espacios que le quedan al relleno sanitario que está al límite. Los habitantes de la zona nos conducen por un costado del relleno hacia la quebrada de Linga. Afirman que el líquido que produce la basura, llamado lixiviado, está afectando al río. En el descenso observamos filtraciones que vienen desde la parte alta y que van en dirección al río. Muy preocupante, muy preocupante, ya que no tenemos el tratamiento que sería adecuado para los lixiviados. Avanzamos un poco más y encontramos una de las piscinas donde se acumula el lixiviado. En la última inspección realizada por la Secretaría de Ambiente del municipio, se constató que la planta de tratamiento de lixiviados no funciona. Después de 20 minutos de caminata, estamos muy cerca del río Linga. El terreno es irregular y nos impide acercarnos más. En la superficie del Linga se observa una sustancia espumosa. En este lugar, el olor es insoportable. Según los vecinos, el río Linga está siendo contaminado. De lo que empezó recién, a unos cinco años adelante, más o menos, que ya tiene esa contaminación el río ya. La actual situación del relleno sanitario determinó la renuncia del secretario de Ambiente y del gerente de la EMGIRS, empresa encargada de la operación y la administración del relleno sanitario. El tiempo pasa y el relleno del Linga, que opera desde el 2003, utiliza sus últimos espacios que le quedan. Todavía se desconoce cuál será la alternativa para la ciudad y la solución para los habitantes del Linga, que miran cómo el tradicional río lleva la contaminación aguas abajo. Y ahora revisemos las cifras actualizadas sobre el coronavirus en Ecuador. Según las autoridades, la semana empieza con 258 nuevos contagios de COVID-19, registrándose así un total de 43.378 casos en el país. También se produjeron siete fallecimientos más en este lunes, entre confirmados y probables, con los que suman 6.065 muertos desde que comenzó la emergencia. Estos son los datos que maneja el COE Nacional. Y ahora les contamos que aunque todavía la ciencia no determina si quienes han superado al COVID-19 son inmunes a una nueva infección, el hecho de contar con una prueba que certifique que sí se han generado anticuerpos otorga cierta tranquilidad. Sin embargo, un reciente estudio encontró que en muchas personas esos anticuerpos no sirven. María Cecilia Largacha con un informe especial sobre este tema. Mucha atención. El anhelo de cualquiera que haya sido diagnosticado con COVID-19 es obtener, al final de la enfermedad, un resultado como este. Significa que se ha superado la infección y que además se han generado anticuerpos, por lo cual la persona puede sentirse relativamente tranquila porque no se volverá a contagiar. Pero, ¿realmente es así? ¿Tener anticuerpos de verdad significa que uno es inmune al virus? Puede haber gente que genere anticuerpos que producen mayor protección y que son más eficaces en controlar y eliminar el virus. Y hay otros, en cambio, que van a producir anticuerpos de menor calidad o contrapartes del virus que no generan una respuesta lo suficientemente potente como para garantizar protección. Y es ahí cuando uno se entera de que los anticuerpos no son todos iguales, que los que realmente interesa tener son los neutralizantes, porque esos son los que neutralizan al virus. Pero puede ser que se generen anticuerpos de otro tipo que no sirvan para proteger de una nueva infección. En pocas palabras, si te han hecho un test de anticuerpos y has dado positivo, cuídate, igual estás en riesgo. Existe esa posibilidad, sí. Más preocupante aún, incluso aunque esos anticuerpos sí sirvan para proteger de una infección nueva, hay que tener en cuenta esto. Por otra parte, pues no sabemos cuándo va a durar esta inmunidad. Si nos va a durar tres, cuatro meses, pues eso significa que esta persona después de cuatro meses puede volver a reinfectarse. Algo más. Según un reciente estudio, mientras menos síntomas hayan tenido, más riesgos de que los anticuerpos no sirvan. Ese estudio, hecho por un laboratorio de Barcelona, España, dice que el 44% de las personas que han sufrido la enfermedad de forma leve o asintomática, desarrollan un nivel de anticuerpos muy bajo y con poca capacidad neutralizante. Con esa base, estadísticas como esta... Hay medio millón de guayaquileños contagiados activos en la ciudad. No significan necesariamente que esas 500.000 personas sean inmunes. Edison Córdoba, por ejemplo, entra en esos 500.000 contagiados. Sí, di positivo cuando me hicieron la primera prueba. Pero no entra entre los que caminan sintiéndose inmunes a la enfermedad. A él le hicieron una segunda prueba y volvió a dar positivo. Luego vinieron una tercera y una cuarta prueba. Y la quinta hace 12 días aproximadamente, y me dijeron, usted es un caso aislado, porque su grupo de compañeros con el que se hizo, si no las pruebas, usted es el único que todavía sigue siendo positivo. Doctora, ¿qué significa eso? Dos cosas que todavía no generan anticuerpos o su organismo aún no genera los suficientes anticuerpos para poder dar negativo. Con este virus hay pocas certezas todavía. Sigue siendo un virus nuevo. Pero con antecedentes como estos, cada vez hay más científicos que coinciden en que apostarle a la llamada inmunidad de rebaño puede no ser lo más adecuado. No, no, no. O sea, la inmunidad de rebaño fracasó primero. O sea, los países que intentaron hacer esta inmunidad de rebaño, pues fracasaron. Estamos viendo que hay mucha gente que no logra desarrollar una cantidad suficiente de anticuerpos o anticuerpos de suficiente calidad como para garantizar que haya inmunidad frente a una segunda infección. Por ende, lo más razonable es seguir cuidándose y tener en claro que aún estamos atravesando una pandemia y que cabe la posibilidad de que el virus pueda volver a causar daño incluso con una prueba de supuesta inmunidad. Y antes de despedir, les contamos que el COE Nacional autorizó que se lleve a cabo actividad física al aire libre en los cantones cuyo semáforo se encuentre en amarillo o verde. Los ejercicios como caminar, correr y otros deportes individuales se podrán realizar durante el horario en el que no rige el toque de queda. Se exceptúa a las personas mayores de 70 años. No obstante, se mantiene la prohibición del uso de parques infantiles, parques biosaludables, barras de calistenia y graneríos en espacios públicos o actividades grupales. En los cantones con semáforo en rojo solo se puede realizar ejercicio en el interior de los domicilios. Reiteramos esa información, medidas que aprobaron este lunes dentro del COE Nacional. Hasta aquí la información, amigos, en Televistazo Estelar. Nos esperamos mañana a partir de las 5 y 55 de la mañana con más noticias actualizadas en Televistazo al amanecer. Que descansen.